hola chico y chica que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en evolve vamos a echar una partidita esta vez va a ser del modo de rescate hay que impedir por todos los medios que rescaten a los supervivientes así que vamos a ir corriendo voy con un goliath meteoro y hay que evitar por todos los medios que los salven así que vamos a intentar comer ya vamos a comer ya vale vale si lo vamos a matar vamos a matar como me come 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 vale vamos a ver ya mismo van a empezar el rescate vamos a ver hay que alimentarse para coger mira allí ya ha llegado ya el primer rescate quita mono allí están cayendo obviamente tengo que reforzarme primero no oír a lo loco vamos a alimentarnos lo más rápido posible para subir de nivel hostia esto me ha quitado mucha vida vale pues esto me ha quitado mucha vida pues yo me alimento de ti vale hay que evolucionar lo más rápido posible vale porque esta gente tiene un máximo de niveles de rescate en cuanto rescaten a más de la cuenta no me acuerdo cuánto eran si eran 15 en cuanto rescaten a 15 pues ya se acabó la partida vamos a ver pierdo 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 el monstruo vale tengo vale no sé qué es lo que tendrá este los pájaros te ignoran vale perfecto es que ahora emito claro en el nivel que estoy no no me interesa me interesa subir rápido rápido de nivel vale vale con este pequeñito subo vale ya tiro la piedra vamos a subir chicos vamos subimos de nivel evolucionamos vamos con el la carga vamos con la carga golpe de salto lanza rocas y así ya lo tenemos igualado dos y dos ahora si podemos ir ya directamente a por ellos en cuanto tenga el escudo vamos chicos a por ellos me ha quitado el escudo ahí me caches en la mar vamos 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 ponte el escudo rápido vale tenemos que ir a matar a todos los que podamos vale todos los que todos los supervivientes que haya o matar a los cazadores una de dos vale aquí hay uno que está tumbado que estos tienen que venir a revivirlos vale que esto lo vamos a matar en breve vale uno menos un superviviente menos vamos a por el otro no no ayuda no aquí no sobrevive nadie vale ya no hemos matado a dos vale vamos a por los siguientes vamos a utilizar el cargaré hombre si está aquí ya es el médico aquí solo en serio bueno nada el médico fuera el médico ha caído señores ha caído solo el médico no sé que tendrá esto pero me lo voy a beber vale vale cuidado que no curen a no sé dónde están los cazadores supongo yo que habrán ido vamos a matar a este vamos a revivir aquí vamos a ver con el médico vamos a subir de nivel vale médico muerto y evolucionamos a nivel 3 perfecto cuidado que no tienen 3 cazadores o sea 3 cazadores más para que sobrevivan revivan golpe llama y carga vámonos chicos vamos rápido hay que matar a unos cuantos rescatadores a unos cuantos supervivientes corre madre mía va muy lento va muy lento ahora a cualidad va muy lento vas muy lento tío si saltan unos vamos a por ellos vamos 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 otro cazador menos vale superviviente fuera uno menos vamos a por este de aquí no no te quedes atascado me cago en la leche que me he quedado atascado vamos a por ese superviviente superviviente lo va tío uy casi lo voy vale este superviviente menos vale griffin fuera griffin fuera vamos a por este bien 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 vamos ahí vale fuera otro menos nos la estamos jugando chicos rápido ay ganan los cazadores han rescatado ay tenía que haber ido a por ellos tenía que haber ido a por los a por los supervivientes han rescatado a los a bastantes supervivientes y no me ha dado tiempo me he obcecado con los cazadores y me han ganado bueno vamos a repetir otra vamos a repetir otra porque esto no puede quedar así esto no puede quedar así chicos continuamos 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 goliath meteoro vamos a ver o goliath meteoro o cambiamos cambiamos vamos a cambiar de monstruo si me da opción no sé si me da la opción de cambiar creo que sí sí vamos a ver goliath meteoro lo he visto muy lento en este caso creo yo que vejimo es un buen un buen de estos un buen monstruo para enfrentarse a esta gente vamos a elegir este el diseño roca sangrante de vejimo me encanta me encanta vale seleccionamos a vejimo y aquí obviamente el muro fisura y bomba de lava aunque tenía que ver la lengua porque me hace falta daño vamos a ver vamos a ver el daño no 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 daño no daño no 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 aquí en tu caso es las habilidades se recargan un 20% vale y esta vez pues luchamos contra roquebal han magui y torval desplegamos vale bueno pues la otra partida la he perdido porque me he obsecado con los cazadores y aquí lo que hay que ir a por los supervivientes hay obviamente es subir de nivel si o si aquí da igual que te detecten vale aquí da exactamente igual que te detecten aquí lo que interesa es subir de nivel lo más rápido posible vamos a ver aquí aquí perfecto la fisura daña mucho a los animales que hay a los pequeñitos vamos a ir a por el grande vamos 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 vale fuera el daño el grande vale ya vienen allí supervivientes pasa que estoy en el nivel 1 pero podemos ir cerca vale nos alimentamos lo más rápido posible aquí aquí perfecto venga vamos 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 que ya puedo subir de nivel ya mismo vale aquí es donde hay este es el que me regenera la vida este es el que se me regenera la vida perfecto joder me he encontrado con dos enemigos grandes me cago la leche en serio vale vamos a comernos este primero vale ya puedo evolucionar vamos a evolucionar antes de que lleguen aquí rápido 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 que vienen que vienen que vienen no 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 me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo vamos rápido lava fisura y lenguetazo vamos rápido tarda mucho tarda mucho tarda mucho va vamos rápido cómete 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 tienen que venir aquí vale perfecto y este que me va a regenerar vida durante un rato perfecto ahí perfecto vale un superviviente menos y el otro bien perfecto vale hemos podido los dos vale juego fisura para curarme aquí como me alimento de vale Daisy vamos fisura fisura necesito fisura pero ¿por qué no va la fisura? pero venga fisura vale no he cogido a nadie en serio vale chungo 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 fisura por favor fisura me están tardando mucho la fisura no sé por qué no sé por qué tarda mucho la fisura no no me puedo alimentar no me puedo alimentar me cago en la leche vámonos de aquí no sé por qué no no me he podido alimentar vale de todas formas hay la habilidad no me ha regenerado mucha vida mierda en serio vamos rápido 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 hay que hacerlo muy muy rápido hay que evolucionar muy rápido vamos rápido 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 de momento hemos matado a los dos que ha ido venga este no vale evolucionamos bien bien perfecto vale gastamos los tres puntos en lava fisura y muro rápido por favor vámonos 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 al sitio y ahora nos regeneremos allí de como sea vamos rápido 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 ahí ahí ya tenemos supervivientes vale con este escudo creo yo que vamos a tener que aguantar ahí no vamos no vamos no vamos venga corre vale vale vamos a por este superviviente bien lo pillamos hacemos hacemos un muro venga venga alimítate vale es lo que vale el médico a por el otro a por el otro rápido 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 vale lo he pillado lo he pillado lo he pillado lo he pillado bien ay buena si señor si señor vale este está muerto ya vale superviviente fuera vale nos piramos chicos nos piramos dejamos dejamos a los supervivientes aquí y vamos ahora al otro sitio donde está el rescate para cargarnos a los que hay por ahí aunque necesito un poco de escudo necesito escudo sí o sí necesito escudo vale tengo que matar a todos esos por lo menos venga 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 escudo escudo que no que no los revivan que no los revivan donde hay más puntos vale aquí vamos 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 vale otro menos perfecto si ayuda no te preocupes aquí estoy yo para ayudarte vale otro menos y gana el monstruo sí señor esta vez no le he dejado que rescataran a ninguno lo que pasa que el otro fue que me osequé me osequé pum 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 y por eso por eso os perdí bueno por nada chicos y chicas espero que os haya gustado un saludito nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao